Hola amigo, hola amiga, en este video hablaremos sobre la clonación de discos duros. Hoy en día, clonar discos duros es una tarea muy sencilla y nos permite ahorrar mucho tiempo. Clonar es muy útil cuando deseamos cambiar de disco duro sin necesidad de formatear. Solo conectamos el nuevo disco al PC, realizamos la clonación y luego quitamos el disco duro antiguo. De esta manera, el disco nuevo tendrá todo el sistema operativo, programas y archivos del disco anterior. Como copia de seguridad, si disponemos de un disco duro extra, podemos clonar el disco duro que utilizamos y en caso de ocurrir algún problema, tendremos un disco duro de respaldo. Ahorraremos mucho tiempo en los casos de instalación de varias computadoras de iguales características, por ejemplo, Cybers Café, escuelas, empresas, etc. Al momento de clonar discos duros, hay dos cosas que debemos tomar en consideración. Si bien es cierto que vamos a ahorrar mucho tiempo, también es posible que si el primer disco posee una falla de Windows, virus u otra, ese problema se va a replicar. Es necesario que los equipos sean de las mismas características, de lo contrario, los drivers y configuraciones del primer disco van a ser diferentes al resto. Y por último, la mejor forma de saber si un equipo funciona a la perfección es realizando una instalación desde cero. Así, cualquier problema de incompatibilidad será detectado a tiempo. En cambio, al clonar, es posible que no se pueda detectar. Por lo tanto, clonar discos no es para todos los casos. La herramienta de clonación de discos duros es muy útil para los técnicos. Ya es decisión propia de cuándo y cómo utilizarla. Yo la utilicé mucho tiempo cuando impartía cursos presenciales en la academia y actualmente la utilizo cuando voy a reemplazar los discos de mis equipos. Existen varias herramientas para clonar discos duros. En este curso vamos a utilizar AOMEI Partition Assistant, la cual permite clonar discos duros dentro del mismo sistema operativo sin necesidad de bootear con un pendrive o DVD y de una forma muy sencilla y segura. Además, podemos clonar desde discos duros HDD a SSD sin problemas. También podemos crear particiones, migrar sistemas operativos, entre otras cosas. Para descargar este programa de forma gratuita, vamos a diskpart.com, hacemos clic en Download Freeware, nuevamente Download Freeware y comienza la descarga del programa. Una vez finalizada la descarga del programa, procedemos a su instalación, seleccionamos el idioma español, aceptamos, esto podemos saltarlo, omitirlo, Siguiente, aceptamos el acuerdo de licencia, Siguiente, 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 Siguiente nuevamente, Instalar. Aguardamos que finalice la instalación. Desmarcamos esto, Finalizar. Se abre el navegador para ofrecernos adquirir las licencias. Vamos a cerrar el navegador. Bien, se abre el programa. Tenemos aquí las opciones de migrar sistema operativo a discos SSD o HDD, recuperación de particiones, crear un CD de arranque y lo que nos interesa en este momento que es clonar discos. Aquí observamos el disco de estado sólido de este computador, es de 120 GB, posee una partición de 500 MB reservada para el sistema, luego una partición C de 97 GB, donde se encuentra el sistema operativo en el cual estamos trabajando en este momento, y una partición D de 14 GB, que es un espacio que tengo reservado como respaldo, donde tengo una información importante. Bien, luego tenemos aquí dos unidades de pendrive, una de 7.22 GB y otra de 14.66 GB. En realidad son 8 GB y 16 GB, pero los sistemas nunca indican el tamaño exacto. Como no cuento con un disco duro o disco duro externo de gran capacidad en este computador, no voy a poder realizar una clonación de mi disco. Por lo tanto, tengo aquí dos pendrives, el cual voy a clonar el pendrive de 7 GB en el pendrive de 14 GB. El procedimiento es exactamente el mismo. Para fines prácticos, o sea, para que ustedes puedan entender el procedimiento, es exactamente igual que clonar un disco duro. Bien, entonces seleccionamos el pendrive que queremos clonar, o la unidad que queremos clonar, o disco duro, en este caso es este, el disco 2, de 7 GB. Voy a clonarlo en este disco que se llama clonado. Está vacío, pero yo le puse una etiqueta de clonado para saber que es ahí donde voy a clonar. Bien, entonces vamos aquí donde dice, primeramente, por supuesto, repito, seleccionamos la unidad que queremos clonar, luego hacemos clic en clonar disco, clonar el disco rápidamente, o clonar sector por sector. Voy a escoger clonar sector por sector. Luego hago clic en siguiente. Aquí es muy importante, debemos seleccionar el disco de destino, o sea, el disco donde va a ir clonada la información. En este caso, es el disco de 14 GB. Bien, el que dice clonado, ¿no? Bien, luego hacemos clic en siguiente. Me hace una advertencia que todos los datos van a ser borrados. Ok, luego hacemos clic en finalizar. Vean cómo ahora el disco de 7 GB ha sido clonado en el de 14 GB. Vean cómo aquí aparece exactamente el mismo tamaño, 7,22 GB y 7,22 GB. Como el pendrive o unidad es mucho más grande, queda un espacio sin distribuir de 7,43 GB. Bien, ahora, una vez que observamos que el procedimiento se ha hecho correctamente, vamos a hacer clic aquí en aplicar para que se puedan aplicar los cambios. Aplicar. Aquí vemos que dice, el programa está listo para continuar. Confirme las siguientes operaciones y luego haga clic en el botón continuar para comenzar. Clonar disco duro 2 a disco 3. Método de clonación sector por sector. El procedimiento va a tardar aproximadamente 4 minutos o más. Hacemos clic en proceder. ¿Desea reiniciarlo? Sí. Y aguardamos que el proceso finalice. Ya acaba de iniciar el proceso de clonación. Observamos aquí, disco de origen 2, disco de destino 3, clonar disco, disco 2 a disco 3, método de clonación sector por sector. Vamos a pausar entonces la grabación. Bien, ha finalizado la clonación. Vamos a revisar aquí el explorador de archivos. Observamos aquí las dos unidades, la unidad E y la unidad F. Exactamente igual. Bien. Vean cómo la clonación fue exitosa. El contenido de esta unidad es exactamente igual al de la otra unidad. Como su nombre lo indica, es una clonación. Esta herramienta es muy útil cuando nos disponemos a cambiar de discos duros y también cuando necesitemos formatear varios equipos de iguales características. El proceso de clonación siempre es más rápido que el de instalar Windows, programas, antivirus, utilidades, etc. Creo que olvidé mencionar que cuando estamos clonando, tenemos la opción de marcar esta casilla. Esta casilla permite optimizar el rendimiento para el SSD. Si el disco de destino seleccionado es un SSD, o sea, un disco de estado sólido, márcalo aquí. Entonces, ya saben, si tienen un disco duro mecánico y van a clonar a un disco duro de estado sólido, recuerden marcar esta casilla. Bien, espero que te haya gustado esta herramienta. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto. Hasta luego.